Ahora mismo lo saludamos al Ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Acastelo, que va a charlar un ratito con nosotros. Eduardo, muy buen día, ¿cómo estás? No te escuchamos, no sé si es un problema nuestro o tuyo allí de la cámara. A ver. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí, Eduardo, perfecto, ahora te escuchamos. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, cómodamente instalado allí en la oficina, por supuesto. Sí, pero te digo que estar acá en este sillón significa algunos problemas a veces, así que hay que resolverlo. Ahora tenemos buenas noticias, porque ayer hemos dado buenas noticias con el gobernador. A eso iba, ¿no? Por suerte para dar buenas noticias en esta ocasión, la exención impositiva para las empresas industriales de Córdoba, eso va a significar más trabajo, va a significar mayor inversión, por lo menos es la apuesta, ¿no?, del gobierno de la provincia para este sector que ha sido golpeado, ¿no?, como la mayoría en esta pandemia. La verdad que Córdoba, de nuevo, da muestras de lo que es como provincia y como política de Estado, el que hayamos decidido y que ayer el gobernador haya comunicado con el Ministerio de Industria la posibilidad de eximir ingresos brutos, eximir sellos, eximir también mobiliarios. A todas las industrias cordobesas que estén radicadas en Córdoba es una información, un requerimiento, un pedido, una solicitud que tenían las industrias hace muchos años. Me alegra a mí como ministro que me toque a mí en la responsabilidad de conducir esta etapa, de poder decirle a todos los industriales de Córdoba que van a poder ser más competitivos en relación a otras provincias, justamente porque van a estar eximidos de todos los ingresos, de todos los impuestos que hoy la provincia les estaba cobrando. Sí, y era un reclamo, Eduardo, ¿no?, de los industriales el tema ingresos brutos, ¿no?, de reducirlo o en todo caso eliminarlo, que es lo que han avanzado a partir de esta decisión. Era un pedido que venía haciendo la UIC, que venían haciendo las cámaras, y el hecho de que lo podamos concretar es también fruto de una decisión que ha tomado el gobernador Schiaretti y este ministerio que conduzco, que la prioridad sea el trabajo y el cuidado del empleo cordobés, la salud y la educación de Córdoba. Esos tres objetivos centrales que nos ha planteado el gobernador, de que la salud, el cuidado de la salud, la inversión que hagamos para cuidar el empleo y también la educación para nuestros niños y jóvenes, está inscrito en ese marco, esta decisión que estamos tomando, de que el Estado cordobés reduce sus posibilidades de cobrar 1.500 millones de pesos, pero estamos convencidos, Martín, que eso se va a traducir en 6 a 8 mil millones de pesos de inversión que van a ser las industrias y que van a significar no menos de 2 a 4 mil puestos de trabajo nuevos en este próximo año en la provincia de Córdoba. Sí, es decir, Eduardo, para la provincia implica un costo fiscal importante, de 1.500 millones de pesos, pero la idea es recuperar justamente por otro lado, recuperar a partir del trabajo, a partir de la inversión de estas empresas. Fíjate vos que esto que decís, Martín, es realmente así. En el año 2020, hasta marzo del 2021, me tocó como ministro eximir en promociones industriales a 517 empresas. Las 517 empresas que eximí en promoción industrial porque hacían una inversión o porque tomaban empleo, le aportaron a Córdoba en inversión 4.400 millones de pesos. Entonces, queda demostrado que es un poco lo que nuestro ministerio le presentó, el Ministerio de Finanzas, y finalmente el gobernador aprobó y tomó la decisión porque es su visión, es la visión industrialista que tiene el gobernador, de que justamente la posibilidad de reducir los ingresos en 1.500 millones de pesos le va a significar a Córdoba un ingreso extra como provincia, del sector privado, el que crea empleo, de más de 6.000 millones de pesos, y además en el año 2020, aún en plena pandemia, se han creado más de 3.500 puestos industriales de trabajo. Entonces, estamos convencidos que esta medida que tomamos ayer también va a significar más creación de puestos de trabajo y sobre todo en el interior, que nos interesa mucho que crezcan los pueblos del interior para que los jóvenes, las mujeres y los adultos que hoy no tienen trabajo puedan trabajar en esos pueblos. Eduardo, ¿quiénes son los beneficiarios directos de estas medidas? ¿Quiénes pueden acceder justamente a estas exenciones impositivas? Todas las empresas que estén radicadas en la provincia. Sabemos, Martín, que el 98% de las empresas que están en la provincia son pymes, pero esto está pensado para el 98% y para el 2% que no son pymes. Nuestro objetivo es que, un poco sucedió esta mañana, recibí dos llamados de empresas nacionales que no están radicadas en Córdoba y que nos dicen la verdad que estamos empezando a mirar Córdoba para posibles radicaciones. Me pasó ayer con un encuentro de una empresa brasilera, lamentablemente en los últimos tres años se quisieron radicar en Villa María, no tuvieron felizmente la actitud los funcionarios de hacer que se radicara en Villa María y perder 480 puestos de trabajo. Bueno, se radicaron en San Francisco y ayer cerramos un acuerdo por el que van a expandir en 400 puestos de trabajo más, así que van a llegar a 880 puestos de trabajo en la ciudad de San Francisco y todos los días, te diría, se está dando este matiz de que tienen empresas radicarse en Córdoba y además las empresas que están radicadas en Córdoba están anunciando nuevas inversiones productivas. Sí, no voy a dejar pasar esto, Eduardo, ya que lo mencionás. Además, empresa brasileña que iba a instalarse aquí en Villa María y dijiste por decisión de los funcionarios municipales de aquel momento. Sí, sí, claro. La intendencia de Martín. Pero no hay que dejarlo pasar porque la verdad que es una cosa que a nosotros nos produjo mucho dolor, ¿no? Porque en el año 2017 estaba la posibilidad de que esta empresa se radicara en el parque industrial de Villa María, estuvieron 10 días trabajando en la ciudad con la posibilidad de que esta autopartista se radicara en la ciudad y, bueno, no se accedió al requerimiento que hacía Lear de un pedazo de tierra, que lo tenía, por supuesto, el parque industrial. Y la verdad que a nosotros, como Villa María, se nos genera mucho dolor porque eran 480 puestos de trabajo y en su inmensa mayoría mujeres. Y ayer logré comprometerme, esta tarde, ya con el OK del gobernador voy a estar firmando un convenio con ellos para que se expanda en 400 puestos de trabajo más a partir de enero. O sea que esta industria autopartista que podría haber estado en Villa María, que se radicó finalmente en San Francisco porque no fue atendida por nuestros equipos municipales, lamentablemente podemos decir hoy felizmente que se vuelve a reinvertir e instalar en San Francisco. Así que vamos a llegar a 880 puestos de trabajo que van a estar felizmente en la provincia de Córdoba, que era lo que queríamos ahora como Ministro de Industria porque nuestro objetivo central es que se queden en Córdoba. Ministro, le voy a preguntar también respecto a la ley de biocombustibles porque ya se ha presentado allí en la Cámara de Diputados este proyecto que va a reducir el corte de etanol de maíz y me imagino que para la provincia de Córdoba esto significa un impacto muy fuerte porque claramente la producción puede bajar y se pueden perder puestos de trabajo a partir de esta decisión. Así es Martín, la provincia de Córdoba y Villamaría puntualmente nosotros fuimos los que impulsamos la erradicación de Acabío que son 250 puestos de trabajo. En estos momentos Acabío Martín está invirtiendo en la ciudad de Villamaría 50 millones de dólares. 50 millones de dólares que corren riesgo de que no se inviertan a pesar que ya invirtieron casi 15, por esta decisión inexplicable del Gobierno Nacional de involucionar una ley que impacta al medio ambiente. La verdad que habría que preguntarle claramente a todos quienes integran el Gobierno Nacional por qué razón no están aprobando una ley que ha generado miles de puestos de trabajo. Me tocó votarla como Diputado Nacional en el 2006. Me tocó como intendente ayudar a que Acabío se radicara en Villamaría. 250 puestos directos, 150 puestos indirectos de trabajo, la intervención de más de 100 profesionales de la UTN, los bomberos de Villamaría, una empresa como Chantore que estaba en una etapa decisiva de su desarrollo productivo. Hoy está en una etapa formidable de crecimiento dentro de Acabío. Bueno, estas cosas son inexplicables de por qué el Gobierno Nacional le está haciendo más caso a las petroleras y no está cumpliendo con el objetivo de crear empleo, que en estos momentos es lo que necesita la Argentina. Estuvieron analizando el nuevo proyecto. ¿Qué balance están realizando? ¿Van a hacer alguna protesta formal ante el Gobierno Nacional? ¿Qué medidas pueden llegar a tomar desde el Gobierno de Córdoba? ¿O qué anuncios podrían hacer en este sentido, Eduardo? No es momento de protesta, es momento de propuestas. Nosotros hicimos las propuestas junto con las cámaras de bioetanol. Hicimos una ley cordobesa de biocombustibles que además cumple con los pactos que la Argentina firmó en París para reducir los gases de efecto invernadero. Y esa reducción de gases de efecto invernadero realmente nos ayuda en las políticas ambientales. Por eso los biocombustibles son tan importantes. Porque imagínate que aquí en Córdoba fabricamos los motores flex que van a Brasil, que vendemos a Brasil y que están previstos para un corte de hasta el 27,5% de biocombustibles en relación a nafta. Nosotros fabricamos aquí los motores y resulta que el Gobierno Nacional toma una medida para reducir los cortes, en lugar de aumentar los cortes como pasa en Paraguay, en Brasil, en Estados Unidos, en cualquier país de Europa y en cualquier país de Asia. Inclusive hay países ya, no solo Inglaterra, Estados Unidos, sino todos los países escandinavos, también los países asiáticos, que en el 2030 han decidido que ya no se usa combustible fósil. Y nosotros aquí estamos trabajando en una ley, o por lo menos el Gobierno Nacional está trabajando en una ley que va a usar cada vez más combustibles fósiles, que tiene un efecto contaminante determinado para la salud de la vida de los argentinos y que, por supuesto, impacta directamente en Córdoba, reduciendo las posibilidades de que se pierdan empleo, no solo en Villamari, en Río Cuarto, sino en todos los pueblos donde se hace bioetanol o se hace biodiesel. Por suerte, hemos creado una ley, nosotros los cordobeses, para promover el biodiesel y para promover el bioetanol, pero eso no alcanza si el Gobierno Nacional no interpreta de que acá tenemos que trabajar juntos pensando en crear empleo y en cuidar la economía de los argentinos. Sin lugar a dudas que coincido plenamente en esto, es inexplicable que las empresas petroleras generen tanto lobby sobre los funcionarios, sobre los diputados, que obligue justamente a contrariar los pactos internacionales que ha firmado Argentina en materia de ambiente, porque las energías verdes, las energías renovables, es justamente lo que establecen los pactos internacionales de este tiempo y esto va a contramano, no solamente es una cuestión económica, sino es una cuestión ambiental, va a contramano de lo que se está promulgando y de lo que se está manifestando de manera habitual, Eduardo. Así es, es como vos decís, Martín, por eso yo celebré la presentación que hizo el concejal Juan Carlos Cladera y Daniel López de adhesión a todo lo que tiene que ver con las políticas de biocombustibles de la provincia de Córdoba, las manifestaciones públicas que hizo Verónica Navarro como presidenta de Somos, y la verdad que nosotros creemos que la ciudad de Villa María, las instituciones de Villa María, tienen que expresarse porque hay una industria que tiene 250 puestos de trabajo, que nos costó radicarla allí, porque se estaban por radicar en la provincia de Buenos Aires, en otras ciudades de la provincia de Córdoba, que además de eso articula con la Universidad Tecnológica Nacional y que además está generando una inversión de 50 millones de dólares más con 50 nuevos empleos. Por lo tanto, me parece que hay que realmente hacer que las instituciones villamarienses se pronuncien por este tema porque es muy trascendente y no puede suceder que los diputados nacionales del gobierno nacional hagan lo que quieran, no miren hacia el interior de la Argentina y tomen una decisión equivocada desde el punto de vista ambiental, productivo y económico y del empleo para los argentinos. Eduardo, te voy a hacer una pregunta política antes del final. Recién decías que una empresa brasileña no se instaló en Villa María producto de la falta de decisión de las autoridades de aquel momento, año 2017, cuya intendencia estaba en manos de Martín Gil. ¿Cuál es la relación que tienen en este momento con Martín Gil? Porque se habla mucho de las internas, se habla mucho de las diferencias, de acercamientos, alejamientos. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la relación que hoy tenés con el secretario de Obras Públicas de la Nación e intendente en uso de licencia aquí de Villa María? Bueno, yo hice alusión al tema productivo porque es hoy mi tema y mi responsabilidad y porque en ese momento estaba asesorando al municipio de Asunción, estaba en Paraguay, y cuando me enteré de que la empresa Lear había tomado la decisión después de estar 10 días en la ciudad de Villa María, tratando de contactarse con los funcionarios, que los funcionarios tanto del municipio como también del parque industrial no habían accedido a una serie de requerimientos, que te digo, el municipio tenía toda la potestad, como yo lo hice como intendente con otras empresas para que se pudieran radicar allí, porque realmente a uno le duele las cosas que pasan a la ciudad y nosotros estamos convencidos de que 480 puestos de trabajo, Martín, y la mayoría mujeres además, y otros 400 ahora hubieran significado transformarse en la industria más importante de Villa María. Entonces, me parece que ese fue mi comentario. Con respecto a la relación, siempre es institucional, hace muchos meses que no hablo, pero nosotros lo que queremos es lo mejor para la ciudad, que todos puedan hacer de cada punto, como lo hacemos con Marcelo Uri Barren, que es el presidente de la UIC, y él desde su rol y yo desde el mío, tratamos de hacer cosas para la región, para las industrias, para Villa María, y me parece que está bien que cada uno, desde el gobierno nacional, provincial, haga cosas para la ciudad, eso es importantísimo. Lo que no tenemos que dejar pasar es la oportunidad de también marcar cuando hay inoperancia por parte de funcionarios que hacen perder oportunidades cuando Villa María tiene uno de los parques industriales más importantes de la provincia. Eduardo, te agradecemos por esta charla con Canal 20 de Villa María. En otra oportunidad seguiremos hablando de la industria, la producción, que es fundamental para este tiempo de crisis, de pandemia, para poder salir adelante. Así que te agradecemos y nos reencontramos muy pronto. Gracias Martín, un abrazo fraterno. Hasta luego. Hasta luego.